¿Cuáles son las dificultades que se presentan a la hora de cercar los potreros en las fincas? Al momento de cercar las fincas tenemos muchas dificultades, principalmente se usan materiales que no son sostenibles y no son duraderos, requieren mayor gasto de mano de obra, requieren mayor gasto en transporte. ¿Cómo podríamos solucionar estas dificultades? Este tipo de problemas se solucionan con materiales más livianos y más resistentes como el poste de acero, ya que al ser fabricado en acero no se pudre, no se quema y no se parte, y el tiempo de instalación es de solo 30 segundos por poste. ¿Cuáles son las ventajas del poste metálico? Otra de las grandes ventajas es que es muy liviano, puedes cargar hasta 15 postes por persona, entonces el transporte dentro de su finca se hace muy económico o el transporte también a otros sectores del país. Nosotros estamos ubicados en Medellín, tenemos despachos a todo el país, nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.agrofacil.co o en nuestras líneas de contacto que aparecen en pantalla. No lo piense más amigo ganadero, el poste de acero es su mejor opción para cerca. Son para toda la vida.